Antísima muerte, oración contra las calamidades, ayúdame, 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 todo lo expongo a ti señora. Mis queridos amigos y amigas, te saludos muy enérgicamente, esperando que se encuentren muy bien. Hoy y siempre. Recibamos las bendiciones. Me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme. Esta oración poderosa es para ti, sé que tú la escucharas. Continúa hasta el final de esta oración creada por inspiración para ti hermano, las escuchas y que necesita de toda ayuda. Reconocer que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti, santa poderosa amada, es lo más poderoso que puede existir. Haz esta oración los días que sean necesarios, hasta que se consuma una veladora, la que tengas disponible, puedes hacerlo tres veces diarias. Nunca dejar la vela sola y si tienes que salir, pedir permiso para apagarla. Entonces, lo que te pido es concentración, pero lo más importante que te digo ahora es tu fe. Comencemos. Así, dice esta oración, Santísima Muerte, oración contra las calamidades, ayúdame, 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 todo lo expongo a ti señora. Padre Jesucristo y bendito Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible, Señor, nuestro te pido permiso para invocar a la Santísima Muerte, mi niña blanca, en tu misericordia confío, Padre misericordioso, que me libras de todo lo malo que me rodea. Tu misericordia confío me libres del diablo, demonios, Satanás del maligno, tinieblas, brujas, hechiceros, malos vecinos, tempestades, malhechores y toda envidia. Yo, fulano etalante la poderosa Santísima Muerte, yo te suplico insistentemente que, así como te formo Dios inmortal, hasta ponernos en la esfera celeste, a ti, soberana señora. Al que el Padre Eterno puso para cegar la vida de todos los mortales a los que a todos llega más tarde o más temprano, no importan las riquezas o juventudes o empareja o viejos, pueden ser jóvenes y niños a los que habrá de llevar a sus dominios, cuando Dios se le indique. Repite conmigo. Si tiene ojos, que no me vea y sea parte de mi camino. Si tiene oídos, que no me oiga, que el silencio lo lleve lejos de mí. Si tiene boca, que no me hable, que su palabra no entorpezca mi alma. Si tiene manos, que no me agarre, que no alcance nunca jamás. Si tiene pies, que no me alcance y que mi correr sea más veloz y pueda escapar de su dominio. Si tiene armas, que se rompan ante tu presencia. Poderosa señora, cubre mi cabeza con tu gran poder, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Que contigo voy confiado, cúbreme con tu manto y lléname de tu encanto. Dulce y señorial princesa, dame grandeza y poder para vencer a mis enemigos. Con tu belleza incomparable para que los miserables, no, se burlen de mí, hoy, ahora y siempre. Yo te ruego, poderosa señora, y te suplico, te digne ser mi protectora y me conceda los favores que yo te pido en el momento. Hasta el último día, ahora y momento en que su divina majestad ordene llevarme hasta su presencia. Yo te ruego, poderosa señora, y te suplico a ti señora de los abismos oscuros, evita toda mala presencia. Ahuyenta al traidor y acerca el amor, señala el retorno a la envidia, indica con tu santo dedo por donde debo andar. Llame de todo riesgo, poderosa señora, atrae fortuna amasada con el trabajo de mi ser, que riqueza suficiente entre por esta puerta para que pueda continuar la misión que me tienes encomendada. Repite conmigo nuevamente con fe. Si tiene ojos, que no me vea, y sea parte de mi camino. Si tiene oídos, que no me oiga, que el silencio lo lleve lejos de mí. Si tiene boca, que no me hable, que su palabra no entorpezca mi alma. Si tiene manos, que no me agarre, que no alcance nunca jamás. Si tiene pies, que no me alcance, y que mi correr sea más veloz y pueda escapar de su dominio. Si tiene armas, que se rompan ante tu presencia. Déjeme, poderosa señora, cubre mi cabeza con tu gran poder. No me dejes caer en manos de mis enemigos, que contigo voy confiado. Cúbreme con tu manto y lléname de tu encanto, dulce y señorial princesa. Dame grandeza y poder para vencer a mis enemigos, con tu belleza incomparable para que los miserables no se burlen de mí, hoy, ahora y siempre. Señora Santa Muerte, te imploro, seas mi escudo y mi resguardo contra el mal. Que tu guadaña protectora corte los obstáculos que se interpongan, que se abran las puertas cerradas y se muestren los caminos. Señora, dame un corazón fiel que te ame apasionadamente, un corazón puro que te descubra en todo, un corazón desinteresado que se consuma solo por tu amor y por los intereses de tu reino, un corazón ardiente como el tuyo, señora mía. No hay mal que tú no puedas vencer, ni imposible que no se doble ante tu voluntad. A ella me entrego y espero tu benevolencia. Amén. Y ahora, tomará algunos minutos escuchar este mensaje para nuestro auxilio y buena aventuranza. Rezo por aquellos y todo aquello que se sumen pueden ayudarme que puedan compartir de una sola vez, a todas las personas que puedas, y ser esa fuerza liberadora de bendiciones. Te agradecemos, yo a todas estas personas que están aquí ahora clamando por tus favores. Te agradezco ahora por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir. Bendita y poderosa muerte, escúchame y atiende a mis plegarias. Para solventar todas mis dificultades y encontrar toda esa prosperidad que necesito, dame tu fuerza, dame tu poder, te lo pido santa muerte que en ti de creer. Ahora, siéntate y mira el poder como se cumple, va de la palabra y de tu fe. Gracias mi santísima muerte en ti creo, y en ti confío. Amén. Rezo completa, esta oración es dedicada para ti. No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado. Por ahora, te dejo estas invocaciones, esperando que sea de tu agrado. No te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like, ayúdame a crecer. Bendiciones y éxitos, nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. Bendiciones y éxitos.